Es algo fundamental. Tiene que tener suficiente autoconfianza que usted conoce que uno de los beneficios que tiene viviendo en una democracia es derecho a expresar su opinión, y se hace esto aquí, y también derecho a seleccionar en la forma que usted quiere. ¿Viene alguien con camiseta? Acéptalo. ¿Tiene que votar por esa persona? No. ¿Debe ser la política? ¿Debe haber el clientelismo? Mira, hay un gran número de gente, común y corriente, que tiene problemas muy básicos. Si yo estoy papá viviendo en Macas, y mi hija no tiene zapatos para ir a la escuela, la preocupación es mío, no es en ciencia social, que es clientelismo, populismo, asistencialismo, socialismo, comunismo. Mi preocupación es mi hija no tiene zapatos, y entonces tengo que buscar una forma. ¿Eso dice que el gobierno debe dar zapatos a todos por regalos? No, no necesariamente, no. Pero hay un montón de formas de ayuda. Tal vez, ojalá, se puede buscar empleo, ideal. Pero es muy difícil en el mundo moderno, en cualquier país. O tal vez, se puede hacer más capacitación, entonces esta persona puede buscar empleo. O tal vez, hay una forma de asistencia mínimo por el momento. Aquí tienes el bono de derecho a mano. Es limitado en tiempo, no es por su vida. Pero, tal vez es suficiente que compre los zapatos por el momento, pero...